Han tenido que morir ocho personas, entre ellos dos menores de edad, para que recién presten atención al clamor de la ciudadanía. ¿Y por qué demoraron tanto la aprobación del proyecto? Por cálculos, por intereses políticos, hay que decirlo con todas sus letras, colegas congresistas. Por unos minutos, siéntense escuchar el clamor del pueblo que dicen representar. Si no lo escuchamos, seguirá derramándose sangre de más peruanos. Hablan de la necesidad de aprobarse otras reformas políticas, pero esto parece ser una excusa para alargar su permanencia en las curules. Me pregunto yo, ¿un Congreso que en 15 meses no pudo aprobar reformas políticas, lo hará en los tres meses siguientes? Congresistas, ni siquiera pudimos aprobar la bicameralidad con 87 votos, y el texto se encuentra en el limbo desde julio pasado. ¿Quieren aprobar reformas al paralelo? Hoy mismo, después de aprobar el adelanto de elecciones, aprobemos el texto de la bicameralidad y que esa sea la primera reforma aprobada. Si hay real voluntad, esta es la oportunidad. Y que las demás reformas se trabajen en las semanas siguientes. Que la Comisión de Constitución se declare en sesión permanente. ¿Acaso no somos un Congreso dispuesto a trabajar hasta altas horas de la noche, inclusive los domingos? Temas de menor relevancia hemos aprobado en largas jornadas. ¿Saben cuál es el verdadero problema del fondo, señor Presidente? Que llegado el momento de los consensos para las reformas, la mayoría de las bancadas intentará meter sus propios intereses políticos a la ecuación, hasta entrampar todo, y nunca se conseguirán los tan famosos 87 votos. Es momento de dejar de lado los intereses políticos y dar una solución rápida y efectiva a la población. El adelanto de elecciones con voluntad política puede ser para el 2023, tal como se aprobó en la Comisión de Constitución. Mal ha hecho la Presidenta Dina Baluarte al presentar una iniciativa distinta cuando era de conocimiento público lo aprobado en la Comisión de Constitución. El Gobierno debe sumar consensos, no buscar retroceder lo avanzado. Tan mal ha sido la lectura desde Palacio de Gobierno, que la misma Presidenta ha rectificado y se plegó a la propuesta para que el adelanto sea el 2023. Pero ese ir y venir está causando demoras, y las demoras están causando muertes, colegas congresistas. Para viabilizar el adelanto de elecciones necesitamos la voluntad política de todos nosotros. Este es el momento, señor Presidente, para irnos con la frente en alto, con la confianza de que al final, si logramos el consenso necesario para darle una salida a la crisis política que tiene estancado al país. En ese sentido, invoco al Presidente de la Comisión de Constitución y a las doce bancadas acá representadas, mantener el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución. Aprobemos el dictamen tal cual en primera votación, y luego consensuemos la segunda votación, para poder viabilizar el adelanto de elecciones. El martes pasado presenté un proyecto de resolución legislativa que busca adelantar la segunda legislatura para el 1 de enero del 2023, y así poder aprobar la reforma constitucional de adelanto de elecciones del 2023. Confío, colegas congresistas, que esta vez el consenso nos acompañe y podamos lograr más de 100 votos. De no lograrlo, nuestras manos quedarán manchadas de sangre y ante los ojos de toda la población peruana. Y la población, le quiero decir y pedirles una invocación a la calma. Estamos aquí trabajando en busca de una salida a la crisis. He recogido su voz desde abril, cuando presentamos el proyecto de ley Nos Vamos Todos, y ha demorado. Ha sido un camino difícil donde he recibido ataques e intentos de censura, pero acá estamos de pie por ustedes. Sepan que hay congresistas que sí representan al pueblo que les eligió. La voz del pueblo se representa en este proyecto que confiamos será aprobado el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente.